Lo que mejor de mañana mirá cómo ingresamos a este bloque muy pero muy bien acompañados estamos con nuestros compañeros del 7 Rosana Villeras y Julián y Macio Esta noche estrenan un programón llega séptimo día a la pantalla del 7 chicos bienvenidos cómo están Nerviosos, ansiosos, ansiosos Ay me encanta lo que van a hacer me parece granísimo Un aporte a la pantalla, gente joven Es maravilloso el equipo que se ha armado creo que los 4, los 5 con Constanza coincidimos, Constanza Tomasielo la productora Que es un equipo que se quiere, que se respeta y que tiene mucha química O sea que el primer día que ensayamos, que nos sentamos en la escenografía a tratar de desandar un prototipo de programa Nos quedamos como mirándonos viste cuando decís che esto fluye, fluye a la primera Así que ojalá que todo eso se mantenga, se potencie y se pueda ver en la pantalla Es un programa que los mendocinos ya conocen, que ahora llega con esta nueva propuesta, renovado Pero es sin dudas el programa más influyente en lo que tiene que ver con la política Si sin duda, bueno es un programa que está al aire desde el 2013 Y que bueno ahora nosotros tenemos la responsabilidad de poder comandarlo Lo comandó en su momento Andrés Gabrieli y Carlos Hernández Y me parece que ese es el gran desafío, mantenerlo en ese nivel y poder obviamente ir cuestionando la política Exigiéndole respuestas, que eso que todos queremos, que muchas veces cuestionamos Y nosotros digo como colegas, seguramente lo buscamos Tratar de que Séptimo Día sea el lugar donde se dé esas respuestas Claro, trabajan mucho con la gente, con las redes sociales, preguntas Imagino que a raíz de lo que la gente les pide, debe como funcionar el programa también La verdad es que hoy no podríamos hacer un programa sin que la gente sea una parte, una porción importantísima Si retroalimenta constantemente Y que la gente también aporte que es lo que a ellos les está pasando Con lo que ocurre, con la realidad y con la política No sé que te pasó a vos Rosy, a mí, los mensajes que nos iban llegando Cuando se sabía que el programa salía al aire era Vayan al frente, pónganlos a la parrilla Hay mucha gente que hoy está enojada Y hay un momento muy difícil para la sociedad Por todo lo que ya traía la Argentina Por todo lo que lamentablemente potenció la pandemia Año electoral además Año electoral Ese es el punto, ¿no? Ese es otro de los puntos Porque estamos saliendo justamente de un año electoral En donde nosotros los ciudadanos tenemos el poder de poder decir Vos o vos van a ser los que nos van a representar Entonces en esa búsqueda también está esta iniciativa de séptimo día Digo, de 7D Como para que también seamos el canal Donde la gente pueda volcar lo que siente y lo que le genera la política Además ustedes tienen Que tienen a favor la credibilidad Que es lo más importante creo en cualquier comunicador Y la objetividad Entonces la gente se va a poder sentir tranquilo En confiar en las preguntas y cómo van a llevar a cabo el programa Y que la credibilidad tiene un doble desafío hoy Porque estamos viviendo épocas en las que el periodismo No desbarrancado, pero se ha corrido algunos márgenes Hay mucho periodismo ideológico Hay mucho sesgo de confirmación en los medios Hay mucha gente que consume un determinado medio No para que le dé algo nuevo Sino para que le confirme los preconceptos que ya traía Para que le dé seguridad Y también que venga a echar por tierra aquello que Esa basura que muchas veces circula también en las redes sociales Con esas fake news Con un montón de cosas que lamentablemente mucha gente cree Y es mentira Entonces también aportarle esa cuota de chequear ¿Cómo hacen ustedes para salir del rol de periodista Por ahí cuando están con cualquier político Cualquier situación Y ser como neutrales a la hora de entrevistar O ven que es algo que no les gusta ¿Cómo manejan eso ustedes? Bueno yo creo que Se corría la pregunta Siempre me pregunto Qué difícil Porque más allá de lo que están haciendo en su trabajo Son seres humanos que deben pasar lo mismo Claro Pero creo que el gran desafío en ese punto puntual Es poder encontrar la respuesta de lo que la gente necesita Que ese político, que ese funcionario dé Digo, si hay una situación en la que realmente Alguien tiene que dar una respuesta Nuestro rol tiene que ser siempre incisivo Y lograr que esa respuesta exista Porque, a ver, y mucho más en un año electoral Las evasiones obviamente están Hay quienes miden todo el tiempo Si con tal o cual respuesta pueden llegar a perder Qué cantidad de votos Mucha especulación Entonces es muy difícil Mucho cucheo Mucho caceteo Mucho caceteo Porque hay una porción del periodismo argentino Que ya lo está haciendo Y es maravilloso Y lo hemos charlado Es poder encontrarnos en ese disenso Y decir, la verdad Estoy completamente en las antípodas O al menos al costadito de lo que vos pensás Pero bueno, saquemos adelante una conclusión Que diga, al menos eso Vos pensás así Y yo pienso hasta Si podemos llegar a una conclusión Ponernos de acuerdo Argumentar y que vos digas La verdad tenés razón Mejor Y si no Fortalecer ese diálogo Aunque no estemos de acuerdo Chicos, y además Es que ustedes van a tener una retaría Que es por ahí bajar Tanto tecnicismo Tantos conceptos Que por ahí no entendemos al llano Porque los temas Que van de la mano con la economía Hay muchos Que nos cuesta comprenderlos Y que esto va a ser Una herramienta Para la gente Que los está viendo Del otro lado Para poder comprender En la totalidad Que es lo que pasa en la Argentina Porque es lo que decíamos También al principio Clarita Digo, esto de acercar La política a la gente Y traducirla Porque en esos tecnicismos Muchos ganan terreno O creen ganar terreno Bueno, nos llegaron tantos ATN Esto viene del FONDEV Esto viene Y la gente no sabe De que estamos hablando Hay una tendencia Al ciglismo Maravillosa Totalmente ATN, FONDEV Claro, vamos a rolear La deuda de la provincia ¿Y qué es lo que pretendemos hacer También en el séptimo día? Tratar de traducir todo eso Para que todo el mundo entienda Y para que además A partir de ese entendimiento También pueda cuestionar Que ojo, perdón No es muy distinto Del rol de lo que hacemos todos De lo que hacen ustedes acá De lo que hacemos en los noticieros De lo que hacen en la radio Porque es nuestra tarea O no nos tocó Desde hace 18 meses Ser especialistas En tipos de vacunas Adenovirus Hoy somos especialistas En frontera Y en migración En los índices Que determinan Si estamos en rojo O en verde Claro Eso pasa con la gente Que está con los periodistas Que tenés que hablar Con un médico Con un político Y tenés que conocer O sea, es como muy difícil El rol que uno cumple ¿Quién del equipo Ocuparía el lugar O de lo que eran Los conductores Del programa de disco? Claro, ¿cómo van a ser los roles? ¿O es una mesa de debate? Fernández, Capriely ¿Cómo serían? Yo creo que los cuatro Los cuatro queremos mucho Y respetamos muchísimo Al Andrés y al Carlitos Bueno, Paola también Que ha sido parte Claro, Paola también ¿Dijeron algo Antes de empezar La producción? Sí, nos han insultado Hágalo público Julián y Macio La verdad que el cariño Nos han tirado siempre Yo estoy con Carlitos Hernández Casi todas las noches En el noticiero Él tiene su columna De política Y de economía Y de mirada Casi regional Te diría Y con Andrés Hacía mucho que no hablaba Hablé esta mañana Porque contó Lo del programa En Radio New Will Y bueno Sí, claro Y obviamente Nosotros con el Pablito También somos parte Del equipo de primeras voces Esta mañana Lo decía él al aire Esto de que Un poco sacaba pecho Decir Bueno Los viejitos ya no estamos Pero hay parte de nosotros Del equipo de nosotros Ahí en esta nueva versión De 7D Sus alumnos Sí, total Un respaldo En eso hay que decirlo Creo Y vale el reconocimiento Por lo menos Los cuatro Los cinco hemos sido Muy respaldados Por el equipo Y por la gente Que nos antecedió Y la que hace Que todo esto Y sabemos Y sabemos Primero dos cosas Lo de viejitos Si lo van a grafear Lo dijo ella Esto para el circulador Lo dijo el mamá ¿Cómo te están lavando las manos? ¿Cómo se está Levanta? De todo Escuchame Sabemos que no tenemos Que ocupar ese rol Lo que es séptimo día Lo es gracias a ellos Y a toda la gente Que laburó atrás Nosotros ahora tenemos Otra tarea Y otro desafío Por delante Muy, muy, muy parecido Pero en algo distinto Hoy 22 horas Entonces primer programa El primer invitado Nada más y nada menos Que el gobernador Rodolfo Suárez ¿Por dónde va a ir la conversación? ¿Dónde va a centrarse El eje de esta charla? Pretendemos que sea Una entrevista Agenda abierta La verdad es que No nos han pedido Absolutamente nada Y nosotros tampoco Lo vamos a adelantar Como para que no vayan buscando Pone la música El tiburón Tiene que tener miedo El gobernador El gobernador Que no va a venir No, tiene que venir No, lo esperamos Pero en evidencia Totalmente, totalmente Vamos a hablar de gestión Por supuesto Y vamos a hablar De las próximas elecciones Estamos a poco más de 15 días De que se tengan que presentar Las listas de los frentes Y después la lista de los candidatos Así que vamos a tratar De que de esta noche Salgan un montón de títulos Que nos podamos ver todos Muy bien, chicos Felicidades Todos los hechos Con beso enorme También a Gus Ladino Acabó de llegar Dicotti Tomasilo La productora De este hermoso programa Hoy, 22 horas Por la pantalla del 7 Séptimo día Ustedes no se lo pueden perder Chicos Felicidades Muchas gracias Se están ahí prendidos Viéndolo Sí, se viene con todo Qué lindo Vamos a ver La pantalla del 7 ¿Cómo está apostando? ¿Cómo está apostando? Muchísimas cosas Felicitaciones La verdad que es cool Tenemos una programación Interesantísima Así que la esperamos Todos tuiteando esta noche Pero por supuesto Ahí firmes Vamos a estar ahí